Si aquí estuviéramos en guerra ¿A dónde irías? Imagina que se acerca el verano y no hay electricidad Aunque milagrosamente todavía conserváis un hornillo de gas para poder cocinar No existe ningún país al sur del Mediterráneo dispuesto a acoger a los decadentes habitantes del otro lado del mar Es triste dejar atrás tu casa aunque tu casa sea ya una sombra desvencijada de lo que fue Es triste dejar atrás libros Fotografías Pero no No De los recuerdos no se come De los recuerdos no se vive Por fin tocáis tierra en un punto del litoral magrebí sin vigilancia Y seis semanas después Estás en Egipto La solicitud de asilo para las familias se está tramitando Y no podéis abandonar el campamento antes de que os reconozcan oficialmente como verdaderos refugiados No importa la verdad No importa la justicia El odio se te ha hecho duro dentro Cada día escribes tus deseos Tus ilusiones Tus objetivos Que son siempre el mismo Cada día te juras a ti misma Que pronto volverás a casa Y recuperarás tu vida Y deberías ser feliz Pero no lo eres De alguna manera sientes que Que la vida se ha convertido en algo muy diferente a lo que debería haber sido Alguien te la ha robado El odiosoever Dios Seguimos Adiós Con Gracias.